En una clínica de Valledupar falleció un operador de maquinaria pesada que trabajaba en un complejo carbonífero del departamento del Cesar. El accidente de tránsito ocurrió en el corregimiento de la Loma, jurisdicción del Paso Cesar. Javit Antonio Mejía Valdés, de 32 años, oriundo de Barranquilla, murió en la mañana de hoy en la clínica médicos S.A., ocho días después de ser investido por un vehículo cuando transitaba a bordo de una motocicleta por un sector del corregimiento de Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. El hecho ocurrió el pasado 30 de junio a las cuatro de la tarde. La víctima, que laboraba como operador de maquinaria pesada en Drummond, fue remitido desde el mencionado corregimiento hasta la capital del Cesar, donde fue ingresado a dicho centro asistencial en graves condiciones de salud. Luego de ser intervenido quirúrgicamente, permaneció en la unidad de cuidados intensivos, pero un paro cardiorespiratorio le puso fin a sus días. Bueno, pues que un carro se voló, él pare y él impactó con el carro y se voló, cayó y bueno, eso fue lo que pasó. Muy mal, entró con trauma craniocefálico severo, la pelvis abierta, el hemisferio derecho no le respondía casi, el toraz un poco inflamado, un riñón comprometido. Él, eres de Barranquilla, era operador de camión en la mina Drummond y dejó tres hijos. Agregó además que las fuertes contusiones que recibió el motociclista le produjeron trauma cranioencefálico severo, fractura de pelvis, trauma en el toraz y además le perforó un riñón. Con el transcurrir de los días, su condición física fue deteriorándose hasta que pereció, pese a los ingentes esfuerzos de los galenos de turno por mantenerlo con vida. Funcionarios de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica del cadáver y lo condujeron a la morgue de esta capital donde realizaron las labores forenses. Mejía Valdés dejó tres hijos huérfanos y sus acequias se efectuarán en el mismo lugar que lo vio morir.